Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a todos. ¿Cómo les fue la semana pasada? ¿De qué hablamos? Yo no sé, de língua. ¿De qué más? ¿Qué les contó? ¿Cómo hacer un auto y otra? ¿De qué? ¿De dónde nos dio unos pasos? ¿Ah, sí? O sea, los momentos, los personajes. ¿De qué más? El ritmo, el tono, la veracidad. Ahí nos dio unos quince, ¿no? Pues a mí me impactó porque quiero un poco desde el dolor. Desde cosas que, como ella misma lo hizo, cosas que no queremos que se sepan. Y que a cualquier nivel, es como el que se hace sus narraciones. Bueno, esa era, digamos, la intención ahora con Badalú. Y también va a tener esta oportunidad de platicar con Ricardo Aérico. Son dos tipos de escritores, Ricardo, interdistintos. O sea, Ricardo, que viene sobre todo del mundo del periodismo, que desde el periodismo se acerca justamente a este género extraño, muy grido de la novela sin ficción, o de la crónica narrativa, o de como lo queramos llamar. Y Guadalupe, en cambio, se representa justo un poco ese segundo modelo de novela sin ficción, que es la novela autobiográfica, que es la que veremos, digamos, en la última parte del curso. Estamos todavía viendo esta serie de novelas criminales. Pero, en realidad, vamos a ver esa segunda parte de novelas autobiográficas, también como esa otra diferente de la novela sin ficción. Entonces, creo que eso era bien interesante, esta propia experiencia en estas dos ocasiones. No tengo muchas esperanzas, pero ¿alguien la leyó? ¿Completa? ¿Ustedes dos? Bueno. ¿Ya la habían leído? No, yo sí la veía hace tiempo y ahora releí unas partes desde el principio y desde el final, porque es bien muerto. Tiene 1200 años, tienes ahí. ¿Está en español o en inglés? ¿Dos? Esa es la versión en inglés. Sí, pues vean, por eso, esto explica que haya tres manos levantadas, pensé que iba a haber dos, así que es un éxito. ¿Ustedes la leyeron? ¿Ya la habían leído o la leyeron para esta vez? No, 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 no. Ah, entonces la leyeron. Y la leí en español. ¿Y quién más? ¿Ya la había leído? Es la primera vez que la leyeron, la leí en español. La leí en español. Pero bueno, como sea, son 1200 páginas. Es una novela exhaustiva. Bueno, ¿a ustedes tres que la leyeron, les pareció cansada? No, no, no. ¿Sí? Hubo momentos en que ya no puedo más. Y algo que sí quería saber. Al principio me pareció cansada, era que iba a ser muy cansada, pero no es que el morbo, el grisos, el grisos, el grisos. Y después ya me parecía cansada, ya me parecía fascinante. Y cada vez me creía mejor el ritmo, hasta que al final sentí mucho, pero era... A mí se me hizo de... Es que es simplemente, ¿no? No tan cansada, sino... Como que ya sabes que hay una fatalidad del ritmo que no termina. Y es muy autodestructivo. Bueno, entonces... Pues sí, es un domenio de 1500 páginas. Escrita de manera distinta a... Como ya platicamos, que se escribió a sangre fría. Es posterior. Mailer es de la misma generación de Truman Capote. Y por lo tanto, las comparaciones son inevitables. Ellos mismos se vieron enfrentados a partir de la publicación, sobre todo de la novela de Mailer. Mailer siempre habló muy bien de la novela de Capote, pero cuando se publica La canción del Verdujo, evidentemente, empieza a haber una rivalidad mayor también entre ellos en ese sentido. Dice Capote, al final, en la última nota explicatoria que aparece en el libro, que probablemente la transcripción de las entrevistas que hizo Noel en su totalidad, o Capote decía que él no hizo ninguna de los chistes. Capote decía que el procedimiento era completamente distinto. Decía Capote, yo me fui hasta Kansas y allí estuve tratando de hablar con cada familiar y teniendo que compartir galletitas y pagando cafés con tal de que me hablaran. Y a Mailer llegaron y le dieron un archivo ya hecho de entrevistas. Esto es parcialmente cierto porque en realidad Mailer aceptó el trabajo cuando la mayor parte de las entrevistas, no todas, pero una buena parte ya estaban hechas. en cualquier caso decía Mailer que estas entrevistas 15.000 páginas de entrevistas si se hubieran transcritas literalmente dice Mailer que hubieran sido. Entonces claro, pues de 15.000 páginas reducidas a 1.200 pues entonces ya uno ve que el esfuerzo de concentración es máximo. Aunque se convierte en un libro realmente tan largo en ese sentido. En efecto, Mailer tenía un amigo un personaje muy peculiar que aparece en el libro constantemente Larry Schiller que es un personaje muy interesante de esa época era periodista productor de televisión y de cine director de cine y de televisión él es al que le interesa el caso por primera vez. Digamos, lo que le hace distinto de la sangre fría o no si ustedes recuerdan decíamos que había dos versiones de cómo Mailer de cómo Capote llega al crimen para escribir la sangre fría la versión digamos ortodoxa la que él siempre repiteó es que vio la noticia en el New York Times la segunda versión es que en realidad un editor de New Yorker le pasó esa página de New York Times pidiéndole específicamente que escribiera una crónica sobre el crimen bueno ya saben que en la anécdota que les conté la vez pasada en realidad había dos opciones escribir sobre el crimen o seguir a una mujer de la limpieza durante todo un día le escribieron la crónica y en el caso de Mailer es claro que no fue así el crimen efectivamente aparece en la prensa y al que le interesa es a Larry Schiller a este personaje que aparece retratado en todas las páginas finales del libro que ustedes lo habrán visto en toda esa segunda parte del libro y la aparece él es el que le interesa el caso y él es el que se va constantemente porque otra vez la sangre fría esto no deja de ser interesante porque Capote y Mailer son dos hombres que en realidad son de Nueva York aunque Capote haya nacido en misiana en realidad toda su vida la pasa en esos ambientes intelectuales y artísticos y frívolos de Nueva York y Mailer nació creció en Brooklyn además en Nueva Jersey y se cría en Brooklyn y siempre vivió en ese entorno son dos escritores que sin embargo se interesan por crímenes que ocurren en ese otro lado extraño en el fondo de Estados Unidos pero que en el fondo parece también ser como el corazón mismo de lo que realmente es Estados Unidos y no Nueva York es decir frente a la visión cosmopolita de sus autores los dos se interesan por una serie de personajes que provienen de ambientes muy diferentes la sangre fría en Kansas y la canción del verdugo en Utah entonces Schiller efectivamente como hizo Capote con la sangre fría que se instaló prácticamente en Kansas durante un tiempo Schiller iba constantemente a Utah para hacer las entrevistas con todo el entorno de Gilmore si ya están de fría que si leyeron más de ustedes de su orden y ustedes habrán visto que es muy detallada que en el fondo intenta dar casi todas las utiliza de las vidas de los personajes lo que hace Mendes ya es llevar eso al extremo es realmente una acuciosidad máxima a los detalles en la narración que va haciendo Mailer a partir de sus entrevistas y particularmente de las entrevistas de Schiller Capote bueno el chiste no solo decía que Mailer no había ido a hacer ninguna entrevista sino dijo lo único que hizo Mailer fue ir el día en que lo ejecutara o sea como si ese era el chiste que hacía Capote que también era muy malicioso respecto a la canción del verdugo otra de las cosas que provoca esta rivalidad es que mientras que a sangre fría que es la novela que en Estados Unidos lanza este género una de las frustraciones de Capote es que no gana el premio Pulitzer la canción del verdugo sí lo gana entonces pues más rápida le da a Capote que piensa que él ha hecho todo el trabajo que él inventó todo el género y el que gana todos los premios decía Capote era Mailer las personalidades son muy distintas y muy contrastantes frente al al epítome de esa rareza que al mismo tiempo se convierte en una especie de centro del mundo frígolo de Nueva York que es Capote que es abiertamente Mailer es el macho el prototipo del macho americano de esa época la personalidad de Mailer era volcánica atrasivillaria debe de haber sido una persona muy desagradable por lo que cuenta casi todo el mundo de él con un ego uno de esos grandísimos escritores cuyo ego probablemente era aún más grande que su talento entonces para juzgar a Mailer en los últimos años de su vida en realidad tuvo una especie como de vejez muy enloquecida y la gente lo detestaba y eso hizo que en Estados Unidos en particular se dejara de leer bastante Mailer nosotros no tenemos esa imagen porque en realidad no es un personaje reconocido en el medio latinoamericano pero eso no le quita ser un grandísimo escritor realmente me parece uno de los grandes grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX pero les digo que será esa personalidad imposible hay muchas anécdotas en torno a Mailer hay una parecida a la de que vimos de Capote pero completamente distinta vieron que vimos una entrevista con Capote y hubo otra muy famosa en la que llega completamente borracho a la entrevista hay también una famosa de Mailer llegando también borracho a otra entrevista con otros dos escritores con Gord Vidal el que hablamos también que era el chinemigo de Capote por eso no le caía tan mal Mailer aunque Mailer también le caía mal Gord Vidal que no sé si les dije hay esta frase maravillosa de Gord Vidal muy a propósito de este mundo literario de Nueva York de esa época pero que se aplica a cualquier medio literario que decía Gord Vidal cada vez que un amigo mío triunfa siento que algo muere dentro de mí ese es digamos perfecto para entender el medio literario el mexicano en cualquier caso está en ese programa de televisión ahora Mailer con Gord Vidal se empieza a meter con él con él con él borracho Gord Vidal no le hace mucho caso responde solo con esas muy diabobesas y se empieza a pelear con el otro escritor que estaba ahí uno menos conocido y termina casi a golpes en el escenario Mailer a diferencia de Capote porque ya vieron a Capote lo vimos en las entrevistas como apareció luego en estas representantes de estas dos películas de televisión o de cine Mailer era al contrario intentaba ser atlético hacía mucho ejercicio era mucho más alto fuerte siempre se creyó muy guapo Mailer es judío desde una familia de origen judío su padre era un judío sudafricano que llega a vivir primero a New Jersey y luego a Nueva York la infancia de Mailer es en Brooklyn desde muy joven se ve su talento y a los 16 años entra a Harvard a los 16 años logra pasar el examen de admisión y entra ya a estudiar ingeniería mecánica en Harvard pero al mismo tiempo que empieza a estudiar ingeniería le empieza a buscar escribir y empieza a escribir empieza pronto a publicar cuentos y crónicas en las revistas estudiantiles de esos años y empieza cuando él sigue todavía en la universidad la guerra la segunda guerra mundial está en edad evidentemente entonces ya tiene 18 años a ver qué año más nada para que este momento ok nacen 23 pues así de menos es 43 que es el momento en el que ya van a lo llaman a filas tiene 20 años y él intenta no entrar en el servicio interactivo aduciendo que está escribiendo una grandísima obra literaria sobre la guerra o sea su argumento para que no lo enrole es decir que está escribiendo una obra maestra sobre la guerra por supuesto a las autoridades militares de Estados Unidos no les importa nada este argumento y lo mandan a las filipinas para las filipinas Meiler fue todo el tiempo cocinero entonces en realidad nunca entró en combate pero la experiencia de vivir la guerra enrolado como miembro del ejército hace que escriba su primera novela que se llama Left and the Dead Los desnudos y los muertos una novela que va a tener muchísimo éxito y que lo va a lanzar como una de las grandes promesas de la literatura en Estados Unidos en esos años una novela bélica antibélica en donde ya aparecen algunos de los temas centrales de Meiler en donde la muerte va a ser desde luego un tema muy importante y el riesgo de morir algo que va a estar claramente en el centro también de la canción de Perú a partir de ahí Meiler tiene como muchos escritores de esta época como Capote tres vías de acción o tres vidas distintas de creación y por un lado continúa escribiendo novelas 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 de ficción que él sigue considerando durante mucho tiempo prácticamente hasta el final de su vida el centro de su producción o sea para él lo más importante es la ficción fiction o sea las novelas novelas luego se enrola muy rápidamente en una carrera de periodista que lo va a llevar también como a Capote o siguiendo a la estela de Capote al nuevo periodismo al New Journal de Zoom haciendo crónicas algunas de las cuales van a ser muy importantes y muy polémicas la primera más importante muy polémica es una que se llama The White Negro el negro blanco en donde él se asume y asume una posición de ser un par ya en la sociedad desde esa posición de par lucha contra el mainstream digamos social va a tener una enorme cantidad de crónicas que van a ser muy importantes como periodista en los distintos medios de la época la siguiente que es muy famosa es cuando participa en una gran marcha que va a haber en Washington contra la guerra de Vietnam publica primero una crónica y luego lo va a convertir en un libro un libro justo de no ficción la crónica de todo esto que se llama Los ejércitos de la noche que es otro de sus grandes libros tiene también una crónica muy famosa muy extraña de la que se llamó La pelea del siglo entre George Foreman y Muhammad Ali que se llevó a cabo en el Congo y él fue a hacer el reportaje y siguió muchísimos casos a veces con una enorme altura literaria al mismo tiempo que periodística en otras realmente llegando casi a chismes sobre todo en ciertos momentos particularmente una crónica que dice los expertos que es la peor de él en torno a la vida de Manny Monro por ejemplo un poco sensacionalista y él se consideraba pues tiene como me digo en esa época estas dos vertientes la ficción la no ficción y los guiones y el trabajo para cine y teatro que también siempre van a ser parte del trabajo de los escritores en Estados Unidos en toda esta época pero esta lucha entre la ficción y no ficción para él va a ser también relevante él insisto cree que la parte central de su trabajo es la ficción y que la parte de no ficción es menor o sea él mismo lo cree al día de hoy parece que sus mayores obras en realidad están en el dominio de la no ficción pero una no ficción en la que incorpora todos los elementos propios de la ficción todos los recursos que utilizaban sus novelas terminan apareciendo también en sus obras de no ficción y las más importantes son precisamente la canción del verdugo y Oswald que es su libro de no ficción sobre el hija de Oswald el asesino de Kennedy que también tiene mil páginas y también es realmente fascinante en ficción en cambio sus novelas después de los desnudos y los muertos no tienen en realidad tanto éxito va a publicar varias más hasta digamos que aparece la que él considera su obra maestra que es probablemente ahora la menos leída de todos sus libros porque esto les traza mucho a los escritores uno es obra maestra y la verdad termina siendo otra es una gran novela sobre el mundo del Egipto antiguo en donde van reencarnando distintos faraones entonces es una novela ambiciosísima pero según todos los críticos fallida novela que yo no la he leído pero sí leí la siguiente que se considera su siguiente gran novela que a mí me pareció realmente una novela fascinante que se llama Harlow's Ghost el fantasma de Harlow también tiene mil páginas o sea él era ambicioso en ese nivel pero en menos de mil páginas la verdad ¿para qué muestras? pero en cualquier plazo si tiene tiempo realmente vale la pena también esta novela es una novela sobre la sierra es una novela de espionaje pero en realidad se documentó al máximo para ver cómo funcionó la silla durante toda la guerra fría esta es ficción esta digamos basada en hechos reales pero esta es ficción los personajes son ficticios y me parece que es una gran novela también de ahí la última no sé si me recuerdo el nombre no se llama ¿de qué? in the high castle tampoco antes de morir publicó esta última novela que es sobre la niñez de Hitler que alguien puede googlear en este momento por favor porque mi memoria es que aquí todavía estaba vivo entonces todavía no aparece bueno aquí vienen todas las obras los sanudos y los muertos el parque de los siervos luego tiene esta que es también de no ficción que también tuvo mucha polémica se llama el castillo en el bosque se llama en el español se llama The Castle in the Forest The Castle in the Forest que es sobre la infancia de Hitler que me gustó menos pero Harlot's Lost es realmente una novela igualmente fascina por otro lado tuvo seis esposas nueve hijos a la primera esposa la acuchilló lo llevaron a la cárcel ella la retiró los cargos le dieron una sentencia menor una parte también que tiene que ver con que Mayer no sea un escritor tan leído o tan apreciado actualmente en Estados Unidos y probablemente por eso también en el resto del mundo tiene que ver justamente con esta parte que se ve de violencia de género en nuestros días son novelas todas tienen esta parte violenta en algún sentido y él mismo realmente tuvo un episodio de violencia de género sumamente claro sus posiciones políticas también siempre fueron muy controvertidas él siempre detestó la política o eso decía siempre asumió posiciones de lo que hoy llamaríamos izquierda pero sin involucrarse directamente con este espectro ideológico era casi una especie de anarquista podríamos llegar a decir se opuso claramente a la guerra de Vietnam por ejemplo muchos intelectuales de la izquierda también de esos años pero con posiciones siempre muy radicales y al mismo tiempo en algún punto decidió presentarse para alcalde de Nueva York entonces compitió para ser alcalde de Nueva York y perdió estrepitosamente él tenía entre sus consignas el convertir a la ciudad de Nueva York a los cinco barrios de Nueva York en el estado 51 separándolo del resto del estado de Nueva York entonces bueno es una vida así realmente enriquecida o carica además de la canción del Verdu ¿alguien más ha leído alguna otra novela o libro de Miller? El de Mari Es que es de formato grande con muchas fotos y es muy atractivo ¿Te gustó? No Dicen que es el peor Sí, parece que es el peor y creo que me dieron un buen dinero Sí, no, bueno cobraba muchísimo dinero por las cosas que hacía sobre todo ya de viejo pero fíjense es uno de esos grandes escritores del siglo muy poco leído por lo que se puede apreciar aquí ¿Las de quiénes son de letras increíbles de aquí? Blame en cualquier caso es un escritor realmente que vale la pena leer pero al mismo tiempo es un escritor difícil y difícil de leer por el tamaño simplemente de cada uno de sus libros Vamos a hablar un poco ya propiamente de la canción A ver nuestras tres lectoras si quieren contarles a los demás de qué tratan las mil páginas ¿Quién se anima de las tres? Bueno es narrados la liberación de Gary de la prisión y los siguientes nueve meses después de haber pasado la mayor parte de su vida en la cárcel creo que y él para que le den la libertad necesitaba que alguien lo apoyara un poco como que se hacían carne mientras le conseguían un trabajo y un alojamiento y demás entonces su prima que vivían en Juta cerca de Brenda que con esa empieza cuando Brenda y él son muy pequeños y que están privando ¿Alguien trajo la edición en español? ¿Ustedes? No, yo ya tenía un idioma el idioma de lo que estás diciendo les voy a leer el primer par aunque lo voy a tratar de traducir así al español al español de una manera diferente pero es un edición muy bonito muy bucólico ¿no? que no tiene nada que ver con lo que viene después no estoy traduciendo así literalmente Brenda tenía seis años cuando se cayó del árbol de manzanas ella trepó hasta la cima y la rama que tenía las manzanas que estaban buenas se rompió Gary la atrapó en la rama que estaba un poco más abajo los dos estaban asustados los árboles de manzanas eran las mejores cosechas que tenía su abuela y estaba prohibido trepar en ellas ella le ayudó a bajar y esperaron que nadie se diera cuenta este es el primer recuerdo de Brenda sobre Gary es un inicio que al mismo tiempo es muy bonito porque aparentemente es real pero aquí resume un poco justamente esto que Mayland llamaba Kraft la técnica de escribir una novela sin ficción porque aunque en alguna de las entrevistas Brenda tiene que haber contado esto él lo cambia lo escribe de esta manera tan simple la sentencia las oraciones son clarísimas no hay ningún juego estilístico mayor es todo un mayor carácter oral casi pero fíjense que es muy significativo porque tiene evidentemente un carácter metafórico o sea las manzanas buenas y las manzanas podridas la rama que se rompe es la de las manzanas buenas no la de las manzanas podridas y allí están Brenda y Gary que se van a convertir ella en una marcaza normal y él en un asesino y ella es la que se cae él le ayuda a que no se caiga y luego a su vez ella lo ayuda a bajar sin que nadie se dé cuenta entonces fíjense en ese pequeño párrafo como si estuviera esa maravillosa técnica de lo que hace o intenta ser un novelista sin acción de un recuerdo real que como es real no tenía nada de metafórico Mailer simplemente al colocarlo al inicio del libro lo vuelve metafórico hace que el recuerdo simplemente está jugando en el árbol y que seguramente la pregunta que le hizo o Mailer o Schiller a Brenda fue ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de Gary? eso debe haber sido la pregunta obviamente y esta es la respuesta y lo convierte en el inicio de esta novela de mil páginas en donde ya metafóricamente está el tema que va a desarrollar en todo lo que sigue pero bueno continúa cuando él está en la cárcel Brenda y él se escribe en cárcel y se establece pues ahí un vínculo era su prima favorita y de afecto y ella admiraba mucho porque él aparentemente dibujaba muy bien y demandaba dibujos y ella yo creo que desde entonces se acuerdan que el criminal de la sangre fría también dibujaba y ella yo creo que a partir de ahí supone que hay posibilidades de redención para él y por eso hace todo lo posible para incorporarlo y lo liberan y se va a vivir con ella y su marido organiza todo para instalar donde vas pero de inmediato es evidente que él no tiene remedio él es muy violento él es extremadamente violento y dura nueve meses ese lapso en el que él está en libertad porque al poco tiempo a los pocos meses él asesina a dos personas y ya no condenan a otro lo meten a la cárcel y lo condenan a a ser ejecutado y era había pasado creo que 10 años que no se ejecutaba en ningún reo en Estados Unidos por disposición de la corte y él fue el primero que ejecutaba y de hecho él insistía en que ya se llevara a cabo la ejecución porque luego hubo varias posiciones y organizaciones que pedían que no se ejecutaran ni nada más pero cuando él sale libre y va y se instala con esta familia es un poco angustiante ver todas las señales que están ahí de que algo malo va a pasar bueno además de que ya se aprendiste algo malo aquí otra vez pero sobre esa parte de que están las señales creo que también la manera en la que Mayer dibuja ¿tú también lo diste? sí la manera en la que crea el personaje llega a ser tan detallada y tan humano que es fantástica la manera en la que crea empatía con todos y que a pesar de que sabemos que algo va a ir mal y que algo está mal por los valores de violencia que tiene no dejan de apoyarlo y constantemente entre un trabajo y otro a pesar del antagonismo del esposo de Brenda siempre tiene como un apoyo que de todos modos quieren intentar de alguna manera colocarlo en esta pequeña sociedad que aparte también es algo importante que es una pequeña sociedad mormona y que también tiene sus propias reglas la novela está dividida en dos partes la primera se llama las voces del oeste y la otra se llama las voces del este las voces del oeste se refiere justo al oeste de Estados Unidos es decir a la propia Utah Utah ustedes recordarán o no era parte de México durante la final de la época colonial durante los primeros años de independencia este pedazo de Estados Unidos donde realmente no había nadie donde no llegó ningún mexicano nunca de todas maneras era parte de México después de la guerra de Estados Unidos contra México se convierte en territorio estadounidense y los mormones que vienen del este se instalan ahí porque en su peregrinación encuentran un lago salado es el lago salado que lo recuerda precisamente pues al este al sí bueno al lago salado y luego al mar muerto exacto al mar muerto no al mar muerto pues recuerda al mar muerto porque es igualmente salado donde la gente se mete y flota porque es donde está lleno de salado entonces creen que es la otra tierra prometida o sea ese es el entorno o sea ahí se instalan los mormones sigue siendo un estado fundamentalmente mormón los mormones hasta los mormones los mormones los mormones los mormones los mormones este personaje rarísimo señal a John Smith que cree que encontrar unos discos que le mandan señales Dios en unos discos de oro con ciertas señales que indican cuál es la verdad revelada una especie de segunda revelación cristiana y les indica pues que tiene que hacer toda una preeminación hacia igualado como los judíos a John Smith lo matan a la mitad del camino lo continúa su principal seguidor que se llama William Young llegan hasta Utah fundan Salt Lake City y ahí se instalan en comunidades que en esa época eran polígamas pero Estados Unidos para convertir Utah en estado les imponen a los mormones cambiar la legislación y desde entonces oficialmente la iglesia mormona la iglesia de Jesús de los últimos días ya no acepta la poligamia y solo unas pequeñas comunidades que rompen con la iglesia oficial la siguen practicando las comunidades en esta comunidad eso es importante como tú dices es donde se encuentra esta familia todos son mormones entonces son muy estrictos observantes de numerosas prácticas de asequilismo y otro elemento muy importante que habría que añadir a esta parte de la historia Gilmore en efecto pasa muchos años en la cárcel la novena empieza en el momento en el que Gilmore es liberado de la cárcel en donde ha pasado en esta última temporada creo que 14 años en Indiana entonces empieza ahí la novela y llega a vivir con su prima Brenda y el marido de Brenda a Utah un pueblito en Utah y él intenta ayudarlo después de un tiempo le ayuda a construir trabajo y saliendo una vez conoce a una viuda muy joven de 19 años que tiene dos hijos que se llama tres matrimonios tres matrimonios había tenido tres matrimonios tres matrimonios pero bueno sí eran dos hijos sí dos hijos que se llama Nicola y se enamoran y esa parte también va a ser muy importante en esta primera parte de la novela que se llama Voces del Oeste porque es la historia de amor entre ellos dos y es una historia de amor que podría parecer muy normal y muy obvia pero al mismo tiempo termina siendo una gran historia de amor la que va a haber entre ellos dos en el fondo también la canción del Bebogo también es una historia de amor es evidentemente Nicol y él es una de estas historias pasionales él es mucho mayor ex convicto ella es una madre soltera en ese momento con los niños joven guapa empiezan un romance muy tórrido tienen muchísimas peleas es muy claro que ella advierte el peligro que representa este hombre para él en muchas ocasiones trata de rechazarlo se acuesta con su ex marido con uno de los ex maridos tiene varios amantes más y él intenta recuperarla un tiempo muy violento y finalmente ella rompe con él y es justo cuando rompe con él cuando él después de ya haber hecho alguna incursión un poco ilegal porque no podía salir del territorio de Utah e ir a otros lados emprende un recorrido muy extraño con un arma primero a una gasolinera llega a la gasolinera y para robar mata al dependiente de la gasolinera y se roba 100 dólares o sea que se está acosando corriente y luego con la hermana de Nicole va que también intenta acostarse con ella pero al final se acuesta con ella va en un hotel y en el hotel mata también al dependiente del hotel a ella mientras la hermana de Nicole está medio droga entonces esto es un poco el carácter también que a la prensa siempre le pareció extraño o sea él por robar muy poco y mata a dos personas justo después de haber roto con Nicole entonces hasta donde la consecuencia de la ruptura es este descontrol completo que tiene pero bueno yo leí toda esa parte de la de Gary y Nicole pero él desde el principio ya sabe que es un depredador sexual ¿él? sí porque con todas las chicas con las que sale y que le presenta su prima y eso intenta como acostarse con ellos lo cual no es malo pero a mí no me pareció tan depredador sino la forma y lo que hace es como muy agresiva de ello se lo perdona porque es la amiga de su prima y eso pero se ve que ahí hay como esta cuestión salvaje de hecho todos sus comportamientos son medio salvajes quien lo salva un poco es Nicole y ahí es como en este vídeo donde por eso cuando termina pues eventualmente iba a pasar algo y es que también creo que a partir de la relación amorosa es como se va exhibiendo el sistema de valores de Gary como dicen más que depredador sexual ahí lo que quiere representar de alguna manera es lo torcido de su valoración moral porque justo a partir de esas pequeñas percepciones que para él no son importantes por ejemplo robarse cosas él llega y le dice oye voy a acostarme contigo y la otra nada más se ríe porque entiende que él tiene como otras formas entonces yo creo que parte de estas pequeñas incursiones que tiene con las otras personas es como se va saliendo esta parte como de la valoración moral porque incluso creo que te voy a adelantar un poco pero tiene después problemas para las relaciones sexuales y eso es una cosa que con Nicole pues ella como que medio la aceptó porque de alguna manera casi casi a pesar de que Nicole entiende como es termina siendo la única que termina entendiéndolo entonces esto de la parte sexual termina como por no importarle a ella incluso como que termina por ganarle más el amor que el deseo por él y alguna vez él dice él reconoce que mató a los dos que mató por no matarla a ella que si no los hubieran matado a ellos la voy a tener que matar a él y además cuenta cuando cuenta que los mató muerto de la risa dice y a los dos los amenacé y a los dos le dije el dinero y la vida como dice Dave Eggers que es este que es todo mucho más joven actual hablando de la novela una de las cosas más impresionantes es que es tan minuciosa la reconstrucción de la vida no solamente de Gary sino de Brenda de Nicole de todos los personajes que como tú decías crea una empatía natural que te hace ver que este que tú sabes que es un asesino que desgraciadamente mató a dos personas diríamos a sangre fría y al mismo tiempo era alguien que tenemos que entender que pasó casi toda su vida en la cárcel o sea que no sabía relacionarse con el mundo cuando salía de la cárcel que quizá casi parece que su ambiente natural es la cárcel que de alguna manera lo busca porque no ha conocido otra cosa que aunque intenta ser bueno no lo consigue que aunque intentan redimirlo los que intentan redimirlo no lo logran ¿no? como si en realidad entonces la duda es ¿era malo siempre? o sea en la naturaleza humana es el juego de la reflexión ya era malo y no había que hacer con ello o era bueno o sea era una manzana podrilla o era una manzana buena una manzana buena que las circunstancias convierten en mala o las malas decisiones solamente de él en cada instante lo convierten en este asesino y todo esto son solo las reflexiones eso es la otra parte muy interesante que hace el lector Mailer solo cuenta cuenta además en párrafos muy pequeñitos uno podría pensar casi que hay una cosa un tanto poética no la escritura misma que como ustedes vieron solo en un párrafo es muy lineal y fácil sino en como se van implicando cada uno si quieres acá 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 en como se van implicando cada uno de estos pequeños párrafos y van haciendo que uno mismo reconstruya una vida o sea lo más interesante por eso es tan larga o sea si uno quisiera reconstruir la vida de nosotros no necesitaríamos 1200 páginas necesitaríamos evidentemente y encendiendo entendiendo 2000 páginas pero aquí es cómo reconstruir una vida completa con toda su complejidad incluso de un personaje que era paradójico porque por un lado era un tipo relativamente común y por el otro en el momento en el que Mayer describe esto Gary Hilmon ya era famosísimo o sea era el asesino más famoso de su momento o sea mucho más famoso que los porquis el día de hoy o sea todo el mundo hablaba de él todo el mundo estaba en su vida porque había pasado a convertirse en una especie digamos de figura icónica de la época y como incluso a partir de ahí le quita eso y al mismo tiempo también le quita toda la simpleza de que solamente era un asesino de Utah para darle una vida humana que es realmente admirable es ahí donde está y quizás eso es lo que hacía que Mayer tuviera esta sensación tan encontrada respecto al libro a veces decía este libro yo nunca me sentí cerca de él siempre lo consideré una obra menor llegó a decir cuando se publicó pero luego cuando el libro se convierte en esta obra maestra del género dice sentí que este libro me lo dictó Dios completo esta primera parte las voces del oeste cuenta digamos toda esta parte cuenta los asesinatos cuenta cómo es detenido cómo es enjuiciado y cómo es condenado a muerte cuando ya está en la cárcel Nicole decide empezar a visitarlo de nuevo y regresa con él y la historia de amor por eso es una historia de amor también así de curiosa y excepcional porque ella lo corta pero luego regresa con él y va a estar con él hasta que se muere apoyándolo a veces difícilmente porque obviamente ella se acuesta con otros muchos pero ahí le cuesta mucho trabajo intercambian cartas y en el libro aparecen las cartas completas que Gilmore escribe a Nicole aparecen obviamente todas las secuencias del juicio literales así es un libro escrito digamos en ese sentido de acumulación la segunda parte se llama Eastern Voices o sea Voces del Este son las voces de cómo se sigue el proceso de Gilmore ya desde la prensa sobre todo cómo se convierte en este fenómeno nacional y cómo digamos va a ser su última parte de vida que es una última parte de vida también curiosa porque Gilmore en algún momento crea en la reencarnación un tema que a Mailer ya le interesaba desde que estaba escribiendo bueno él empezó a escribir su novela sobre los farones egipcios antes de la canción del verdugo interrumpió y luego la terminó pero justo ahí está el tema de la reencarnación también eso crea Gilmore entonces lo condenan a muerte hay muchas asociaciones en contra de la pena de muerte que quieren intervenir para ayudarlo la ACLU que es la asociación que también defiende todas las libertades civiles en Estados Unidos por ejemplo ahora los migrantes hace varias peticiones para que no lo ejecuten y Gilmore decide que no quiere eso que quiere que sí lo ejecuten y cuanto antes es que más allá de la cuestión de la pena de muerte y que pueda parecer que lo más escandaloso es que no había pasado en mucho tiempo es que prácticamente aparte de que su defensa fue completamente ridícula él de alguna manera decide y él decide el tomar la muerte como una decisión más allá de una cadena perpetua porque esta valoración moral a mí me ha sacudido bastante sino es lo mismo una cadena perpetua que es como una muerte en vida a de verdad una muerte y también estos detalles con los que él quiere morir porque también aparte de que él decide morir todavía le dan escoger como quiere y entonces prácticamente él está tomando la decisión de su muerte desde antes y también yo creo que es parte de lo que va a desencadenar toda esta locura de la segunda parte porque o sea de alguna manera por fuera la gente está pensando en los medios que esto es parte del Estado que quiere deshacerse de él pero a la vez el Estado también está pagando para que haces cumplirle su capricho entonces esto es lo que lo va a ir construyendo de alguna manera como en esta celebridad que se va a salir de control completamente sí y este es muy interesante como él y Nicole bueno primero hacen un pacto suicida y los dos terminan en el Estado de coma cada quien con su lado pero bueno salen del coma y el morse en la cárcel y sigue en la en la de sala de la de la pena de muerte y le da a escoger ¿no? que quieres ahorcado silla eléctrica y él escoge pelotón de fusilamiento que es también es curioso digamos como como elección no sé yo eso me ha puesto a pensar si te si es que escoger ¿cómo te van a matar? ¿qué escoges? él decide escoger no tiene una parte como teatral también en el fondo el pelotón de fusilamiento esa parte teatral se vuelve todavía más espanchosa porque hay un video en youtube de la ejecución y se ve el colchón sucio y se ve la mampara todo lo que relata y que era una silla de oficina toda vez bueno porque es que la ejecución comparativo de fusilamiento en Estados Unidos se hace sentado o sea ahí lo sientan en una silla y tienen ahí son cuatro voluntarios que se anotan y escogen y la mampara desde donde disparan es la única cosa que sí es nueva que sí sienta yo no se me ocurrió buscarlo si no se los hubiera traído para que lo viera si no se los hubiera lo sienta la correa de capuchón y le marcan si por lo más se ponen una capucha eso es lo que cuenta México eso mismo es parte de la discusión si se va a televisor o no porque prácticamente unos dicen es que si se televisor no va a volver a haber más asesinatos lo quieren utilizar como un ejemplo moral unos y otros dicen no es que o sea más allá de que estoy de ese acuerdo con la muerte ¿cómo lo vas a televisar? eso es salvaje y creo que sí al final creo que ganó eso todas las penas todas las penas que existe en el sistema criminal de cualquier país intentan tener ese efecto de disuasión moral entonces por eso todas las penas intentan darles la mayor publicidad posible porque tratas de que vean lo que le pasó a tu compadre para que tú no te atrevas a hacerlo entonces de ahí la idea está en la pena misma está el tratar de hacerla lo más pública posible por eso las ejecuciones eran en el Zócal en la plaza pública ¿por qué era tan famoso el caso? bueno porque no se había matado a nadie en 10 años o sea la primera ejecución que hubo en Estados Unidos desde que se reintroduce la pena pero fíjense antes había pasado justamente la de la de la de pero bueno en cualquier caso es hasta este momento que se reintroduce y la prensa o sea le empezó a dar cada vez más y más es solo como en toda la segunda parte del libro demuestra también otro fenómeno interesante como un pequeño crimen en un pueblo en dos pueblos de Utah se convierten en el crimen del siglo por lo menos en Estados Unidos todo lo convierten en algo siempre gigantesco siempre la tormenta del siglo y el crimen del siglo y la debata del siglo bueno este fue el crimen de toda esa época y justo ahí está también eso digamos en la sangre fría no está aquí sí está como los medios convierten estos crímenes también pasó digamos en el caso que ustedes se volvieron los medios están ahí en el centro como los medios es una parte fundamental de todos estos casos Mayer escribió varias veces su obsesión con la muerte y él en esta posición que era sobre todo vitalista decía que la muerte no es sino la experiencia suprema de la vida y decía la muerte quizás sea el último orgasmo hacia el futuro eso es cita textual otra vez es para que vean un poco este pensamiento de Mayer que obviamente está aquí y por eso le fascina la decisión misma más que el crimen Mayer termina fascinado por la decisión de Guillermo de hacerse ejecutar y ahí entonces otra vez por supuesto la novela sirve como un alegato en contra de la pena de muerte pero como tú dices es paradójico porque es una pena de muerte que el mismo criminal quería y la quería porque él decía que así salvaría su alma o sea él pensaba que si se hacía ejecutar salvaría su alma que reencarnaría después en otro tema que a Mayer me interesaba y tras la muerte de Guillermo no sólo el libro se publica en 1979 a Guillermo lo ejecuta el 17 de enero de 1977 pues digamos dos años y medio después se publica el libro el libro de Mayer que se convierte en un gran éxito un super bestseller y también le dan el premio Pulitzer pronto el propio Larry Schiller con Mayer adaptan la novela y la convierten en una película para televisión que yo no he podido conseguir seguramente no sé si alguno la ha visto se llama La canción del Batugo igualmente que por cierto el título viene de Executioner Song viene de una canción o de un área este musical de Gilbert que se llama The Mikado que pasa en China y hay un gran gran verdugo ¿no? es el personaje y ese gran verdugo tiene una canción entonces la canción del verdugo viene directamente de ahí entonces valdría la pena verla es una película que se hizo específicamente para televisión no se hizo para para salida en cines en algún momento en una charla con uno de sus amigos de la época cuenta Robert Lowell en televisión también le dice Lowell Abeyler que después de este libro es clarísimo usted le dice es el mejor periodista de Estados Unidos y él le dice no yo creo yo siempre he creído que soy el mejor escritor de Estados Unidos ahí está otra vez esta parte ya les decía Meiner decía que no se sentía cerca de él cuando hablaba mal del libro no cuando decía que se lo directó ellos decían porque este libro es solo un ejercicio de técnica de craft decía Meiner y sí para un libro de no ficción por supuesto que esa técnica es fundamental cómo convertir un material 15 mil páginas de entrevista en una novela es cómo acomodas qué quitas qué tomas qué borras qué cambias sin alterar los hechos para convertirlo a fin de cuentas en una obra de arte eso no se lo reclamaba Capote en este conflicto que tenía porque él sí se había metido como mucho con la historia y por ejemplo lo que cuentan es que es como una distancia exacto sí pues lo que digo Capote le decía que él no lo hizo fue a ir a la ejecución mientras que Capote se enamoró del personaje o sea mientras que Capote vivió con ellos y sobre todo de uno de ellos se enamoró o parece que se enamoró de Perlín Meiner en realidad Gilmore le interesaba pero nunca hubo esa conexión así como la llevó que llevó a tener Capote con su personaje por cierto vi la noticia que no sé si vieron ustedes estos días que volvió a salir a la luz que el otro prisionero había escrito su propia versión de los hechos y la escribió en todo el manuscrito porque no le gustaba lo que Capote estaba escribiendo en la sangre fría y entonces escribió estas son creo que 200 páginas y se las mandó a un editor este editor se la presentó a Random House la editorial que iba a publicar a sangre fría Random House la rechazó y se la devolvió y este personaje murió poco después Capote sabía de la existencia de este manuscrito intentó comprarlo para que nadie más lo viera no lo logró pero al mismo tiempo ciertamente nunca se volvió a ver y ahora es reaparecido un poco ese manuscrito que cuenta digamos la versión en primera persona de Dick yo saqué 50 copias del artículo del país ah bueno ahí está el artículo muchas gracias pues ya no le sigo diciendo ahí cuéntale simplemente para terminar decirles que el hermano de Gary Gilmore se convirtió vive en un músico y periodista musical muy conocido en Estados Unidos se llama Michael Gilmore que escribió también un libro sobre él sobre su vida y sobre la relación con su hermano otra vez que son hermanos muy contrastantes se llama Shot in the Heart ¿no? un disparo en el corazón tal vez que también se hizo película pues también existe una película basada en el libro del hermano de Gilmore pues si ustedes la encuentran yo no la he encontrado tampoco la he visto el libro por cierto ganó el libro del hermano de Gilmore ganó el premio de la Asociación Nacional de Críticos de Estados Unidos entonces también fue un libro importante en su momento es un libro de los años 90 la frase más famosa del libro son las que Gilmore dice antes de morir lo va a confesar al final un sacerdote católico ¿no? al que le dice Dominus Goviscum ¿no? y el sacerdote le responde evidentemente como pero luego ya frente al pelotón de funcionamiento Gilmore simplemente dice let's do it esa es como la más célebre frase de Gary ¿en latín qué quiere decirle? el señor esté contigo y con tu espíritu preguntas comentarios ¿algo más que los queridos del libro del libro qué sensación te dejo al final? pues más que eliminar la verdad creo que o sea si a mí me lo preguntaran la verdad el libro era una tortura en todos los sentidos porque cargarlo cargarlo era lo que la verdad me han agravado en unas pésimas ediciones para estos libros y por eso lo que hago aquí es algo y bueno o sea conforme iba avanzando a partir como de la mitad creo que es tan tan grande la empatía que logra Mailer que yo creo que se logra o sea si con Perry era como muy fresca con este llegaba a un grado de verdad bestial entonces a mí me puso muchos dilemas morales en el transcurso de la lectura y pues sí o sea al final uno termina empatizando tanto con Kimo que uno empieza a envolverse tanto y empieza a sentir los dolores de las cartas y como todas estas sensaciones entonces creo que ese es uno de sus grandes logros que más allá del caso tal cual también esta manera en la que los recrea todos y que plantea los juicios y todo me pareció magistral pero sí de repente llega un punto que el cambio de estilos y todo crea un panorama tan complejo que llega a ser como un poco cansado emocionalmente ustedes yo creo que además de lo que dice el compañero de que se tiene descansado y además de mucha lectura y eso que no lo cargué pero sí me dejó trabajo Gary Gingua aparentemente era muy inteligente cosa que no pasa en la sangre fría los dos personajes no son más bien todos Gary era mucho mucho bueno tenía un coeficiente intelectual de 130 eso tampoco se debe enamorar del escritor ni nada de eso era muy inteligente y manejaba bien su vida pero aparte así como te pintan todo el panorama tú terminas pensando bueno si es un asesino si lo mató porque te dio la gana la historia de amor es muy impresionante y apasionante y es mejor ser mormón y llevar una vida como la de Brenda dices bueno pues claro que alguien que piensa un poquito más se vuelve un asesino no no podían terminar de mormón ni trabajando él en la gasolinera eso era imposible y tú también piensas lo mismo bueno y pues a mí me cae mejor el ladrón pues sí ¿algo más? bueno yo llegué además a primera parte y a mí me impresionó la manera no sé de quién sea el crédito sino de nadie de nadie o de mailer o de los dos pero en el área de detalle y o sea información tan indígena en el aspecto moral en el aspecto personal en el aspecto corporal en la infección ya no sé cómo se metía en la mente de el rol de los exesposos o sea uno o sea una exposición en mí yo no sé de qué es el lenguaje me gustaría saber no sé todas esas hojas de entrevistas ¿de qué nivel de detalle te veían? pues eran 15 mil hojas están en el state en la herencia de mailer en el instituto mailer que por cierto uno de los consejeros principales es la de Sheila o era no sé si Sheila la verdad y no sé si pero ya que muere mailer Sheila se convierte en paracentral de su archivo yo creo que fue un muy buen entrevistador quien haya hecho todas las entrevistas la mayoría Schiller o Transmailer mismo o los asistentes porque tenía muchos mailer entonces muchos esos asistentes por eso dicen que por eso Capote decía que no hizo nada pero no muchos asistentes hicieron las entrevistas y Schiller una muy buena parte ahí está ya ser un buen entrevistador y tratar de que el entrevistado diga todo lo que puede y el otro lado está el genio o la habilidad o sea el genio si vamos a hacer un punto de vista o la técnica que decía Mailer de entrever en las entrevistas un fragmento que él podía convertir por ejemplo en un monólogo interior o ver en las entrevistas un otro fragmento y convertirlo en un diálogo o convertirlo en esos pequeños fragmentos que cada uno funciona casi como una micro ficción se van armando una tras otra habría que ir a buscar los archivos no sé si se habrán hecho tesis de cómo se han hecho estas dos novelas que serían muy interesantes a ver pero en Estados Unidos hay tantos porque puede ser que sí bueno a mí me gustó esta parte que menciono lo de las manzanas buenas y las manzanas podridas porque es como una gran reflexión acerca de por qué una se pudre y de hecho creo que en la película de Campote en una parte Campote dice pues es que me identifico con Perry porque de alguna manera yo pude haber sido él él no tuvo las oportunidades porque se refiere a esta parte que tiene su parte artística porque es músico y aparte digamos Perry no puede desarrollar su capacidad artística mientras que Campote sí y dice si yo hubiera estado en eso pues yo hubiera por terminado en esta cuestión e igual pasa con Gary tiene como no sabemos cuánto talento artístico pero por lo que ponen ahí también tiene esta parte de dibujo y eso y que simplemente por una cuestión de no sé estar en un sitio en lo de su familia en cómo había sido su relación y por qué desvió el camino termina en la cárcel y en donde pues su vida ya se construyó a partir de la cárcel 27 años ahí pues ya de alguna manera te forma en alguna cuestión y hay como esta parte de la que manejan en genética alguien ya tiene una predisposición pero la predisposición no te va a ser a vecino o no te va a dar diabetes o sea cualidad de las enfermedades sino va a ser el medio ambiente entonces alguien se puede salvar si su medio ambiente como la diabetes o cualidad de las enfermedades su medio ambiente es diferente pero alguien que tenga como ya esta predisposición a ser asesino o algo así si cae en un medio ambiente pues eventualmente va a explotar por las otras cosas que he investigado de los asesinos que iba a documentar o a escribir pues es que está ese componente es decir si tienen un componente genético pero muchos viven con familia familias disfuncionales que hacen que eventualmente vaya mal su camino si no lo saben esta cuestión hasta de suerte o de como caen los dados para alguien así es como un ejemplo a mí me refiero un poco al texto que fue de la dimisión en el cual afirma que todo individuo es potencialmente un enemigo de la cultura y teniendo en cuenta que la musculia ya se antefría y conozco un poco la historia de Perry y por lo que han dicho de Billworth entonces dice que entre más sensibilidad y entre más perspicacia por supuesto que el deseo va a ser mayor y la represión por lo tanto mayor entonces las personas sensibles pueden estar más enidas en ese sentido a ser asesinos a transferir las estructuras culturales morales etc creo que también pone Mayler un poco en contra de eso porque en la parte de la entrevista del psicoanálisis cuando intentan psicoanalizarlo y le preguntan cada 100 momentos de la madre y le dicen no que no tengo nada que ver con mi madre mi madre la amo y es una gran persona y yo no entonces creo que también como que no creía tanto en eso y creo que yo también entiendo un poco mejor esta parte como de las circunstancias porque aquí pondría los asesinos de la sangre fría del verdugo que me recordó a un tercero que es a Noxol de Hamil que igual de alguna manera ellos no tenían ganas de matar o sea no iban por la vida queriendo matar a alguien o sea fue un conjunto de circunstancias y me recuerda muchísimo esa frase del juicio de Noxol del extranjero cuando le dicen ¿y por qué lo mataste? es que había mucho sol entonces parece ser que igual de esa manera se ciega porque Gary Moore tampoco quería de alguna manera asesinarlo o sea en ese momento tuvo un ataque de cólera que movió todo y los termina por asesinar pero muy fácil yo no estaría como tan de acuerdo y creo que Miller tampoco en que hay una predisposición a los asesinos creo que tiene más que ver una persona que puede tener una tendencia y es un conjunto de circunstancias la que lo pueda llevar a cometerlo en el acto bueno pues con esto terminamos para la siguiente clase que es la última antes de Semana Santa entonces lean uno u otro cuando se quieren los dos los dos pero pongan uno u otro estos son muchos más cortitos asesinato de Vicente Leñero si lo encuentran solo están librerías de viejo y en bibliotecas en internet intenté ver pero solo hay fragmentos no hay la versión completa ¿verdad? está cortado exacto entonces si lo encuentran no hay una habilidad de viejo o en la biblioteca adelante y si no el adversario de carrero bueno ya se nos ha olvidado gracias 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 sí se encuentra fácilmente en español y en francés, como quieran ustedes pero está gratis también está gratis que bueno ya si no pues entonces vean El adversario hay dos películas hay dos adaptaciones distintas la primera se llama El adversario y es digamos sigue bastante fielmente la novela que es una película francesa no me acuerdo el director, pero se llama igual El adversario, no es tan difícil de proseguir y existe una segunda francesa que es muy interesante, muy rara que se llama El producto literalmente el empleo del tiempo, pero que es la expresión que en francés se utiliza para decir la agenda del día, lo que haces en el día a día y El adversario la resumo simplemente rápido, de todas maneras como son todas novelas sin ficción todos sabemos ya en qué acaban entonces tampoco arruinando demasiado es la historia de un personaje que no les voy a notar todo, pero bueno lo despiden de su empleo viven en un pueblito cerca de la frontera con Suiza lo despiden de su empleo y él le da pena decirle a su familia que lo han despedido y entonces todos los días se van en el coche como si fuera a trabajar sus ocho horas y regresa a casa y mi amor, ¿cómo te fue del trabajo? uy, súper bien, ya me sentí y él la pasa así inventando su historia todo el tiempo es un caso real obviamente porque estamos viendo solo novelas sin ficción parece ficción pero no es ficción y así durante bastante tiempo ¿y de qué vive? pues de que le piden préstamos a los suegros que les dice que les va a hacer inversiones en amigos y van con los que trabaja todo esto falso todo el tiempo no hace nada hasta que finalmente los suegros empiezan a insistirle en que ya les devuelva el dinero y él se da cuenta de que va a llegar un punto en el que se va a descubrir la enorme mentira porque ya no recuerdo cuánto tiempo pasa de esta vida que tiene de fingir que se va a trabajar y regresar en la tarde y son horas y horas en que no hace casi nada y finalmente va a terminar a no amenazas de toda la sorpresa va a terminar en donde ya desesperado va a cometer asesinato múltiplo la película que se llama la película y de lo que trata únicamente es de lo que hace este personaje cuando dice que se va a trabajar entonces es muy interesante porque es como el reverso es como si aquí tuvieran el adverso en el adversario tanto la película como la novela y en esta el adverso ¿no? o no sé qué dije porque es simplemente la película de un señor que sale de su casa da vueltas por las carreteras se mete un café en un libro vuelve a dar otra vuelta porque pasa horas y horas durante meses y meses sin hacer nada entonces un poco es una película que parece un poco aburrida pero que no deja de ser interesante en el sentido de que es ¿qué hace este antes de cometer toda una serie de asesinatos? también hay una película española que pasa en su historia se llama La vida de Nani también se basa en esta misma historia La vida de Nani no la no sé ¿sí es la misma historia? sí pero bueno también no quiero pero creo que no termina igual hay hay como muertes pero no es como ok bueno entonces vean las dos las tres películas lean los libros o pijan igual que el personaje que sí lo hizo y vamos unos minutos a sus proyectos una pregunta hubo una película argentina no nos recuerdo muy bien donde el violador pone una música la canción de la doncella la muerte y la doncella la muerte y la doncella es este tema no la muerte y la doncella es sobre una mujer que busca al hombre que la torturó durante la dictadura militar argentina lo secuestra y lo confronta es una obra de teatro originalmente de Ariel en todo normal que respira luego en película Ben Kings y hace el propio pero la música es mi la música es la muerte y la doncella de Churras en el cuarteto de la muerte y la doncella bueno nos vemos unos minutos que nos quedan los proyectos salimos